Bien, ¿no puedo hablar? Dicen, 3, 2, 1, grabando. Espera, espera. No, no. Claro que sí, Sofía. Teníamos ganas. 3, 2, 1, grabando. Claro que sí, Sofía. No pasé nada, no pasé nada. Estamos aquí entre nosotros. 3, 2, 1, grabando. Claro que sí, Sofía. Muchas gracias. En estas actividades hemos realizado... No, 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 espé, espera. ¿No se le olvidé decir sección de entretenimientos? No, no, es que Sofía lo nombra. Ah, ya. Sofía ya lo nombra y tomándonos del lado. 3, 2... Perdón, déjame, ¿qué? No, vamos a grabar del lado, claro que sí, Sofía. Ah, bueno. 3, 2, 1, grabando. Claro que sí, Sofía. Muchas gracias. En esta sección de... Entonces, claro que sí, Sofía, gracias. En esta sección se han realizado distintas clases de actividades, las cuales son, o se han desarrollado las actividades de bingo tango, donde hemos podido... Pues, tranquila. Paso muy bien. Estoy grabando. ¿Ya? Sí. Claro que sí, Sofía, muchas veces en esta sección hemos realizado diferentes actividades con el fin que los abuelitos se integren y pasen un momento agradable. Sí, esas actividades son lúdicas, que son el bingo tango, la celebración del Día del Amor y la Amistad, manualidades, canto, la oración del día, karaoke y un concurso de baile. Sí. Pero bueno. El concurso de baile va muy bien, va muy bien. Esperen. Es que hasta ahí me... Ahí sigue, creo que es la parte donde se ha notado, que a Gustavo le ha gustado, le ha hablado, porque la participación de ellos hace... Un concurso de baile, un concurso de baile. Tres, dos, uno, y dale. Espere. Esto... Eh, digo lo último o ya... No, no lo digas. Ahí está. Se ha notado, es I. El conector sí es I. ¿I? Se ha visto. Claro. Hola. Y hemos notado que los abuelitos han disfrutado mucho de esas actividades. Vamos de nuevo, ya. ¿A dónde? Desde a dónde. Y hemos notado que los abuelitos han disfrutado de mucho de esas actividades. Desde ahí me quedo, no sé qué más decir. O pues tenemos... 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 O pues tenemos...